Y algo que sigue y sigue a pesar de los meses dando mucho de que hablar es la supuesta reaparición del Divo de Juárez, y es que recordemos que su funeral muchas dudas desató, pues jamás quisieron mostrar el cuerpo del Divo sin vida, pero entre todos esos alborotos, ahora por fin es Jorge Carvajal quien dio a conocer quién es la persona que está detrás de todo esto, y es que Jorge sacó a la luz una prueba más de que Juan Gabriel sí está con vida, pero bien escondido en algún lugar, y es que incluso hay una persona encargada de cuidarlo, quien está manejando todo su dinero y gastos del Divo, y es que también quien dijo que ha estado en comunicación con Alberto Aguilera Baladez, nombre real del famoso. Ante la duda de quién es la persona que se presta como intermediaria de Juan Gabriel, se dio a la tarea de ir a buscarla. Según Jorge Carvajal, se trata de una joven llamada Elizabeth Cedillo, cuyo nombre salió a relucir en ocasiones anteriores como una muchacha que cuida y ayuda a Juan Gabriel. Para este objetivo, Jorge Carvajal se dirigió a Morelos, donde dio con el domicilio de la joven. En aquel lugar solamente se encontraba la mamá de Elizabeth, quien reveló que su hija sí está en contacto con el Divo. Además, la madre de Elizabeth se mostró un tanto consternada por el hecho de que su hija está apoyando tanto a Juan Gabriel, siendo intermediaria de varios depósitos, pues podría meterse en graves problemas. Asimismo, la mujer contó que Juan Gabriel había vendido hace poco un auto que tenía, por lo cual confirmó una vez más que el intérprete de No Tengo Dinero, se las arregla como puede para solventar algunos problemitas económicos.